Fundamentando la evasión Con la oreja puesta siempre en lo minoso Condiciones para andar, este disco que hoy estamos presentando oficialmente con todos los músicos locales que han participado en ese disco y además con un invitado, en este caso Pablo, mi hermano, que también ha grabado en el disco Este disco lo empezamos a grabar a mitad del año pasado en la Casa de la Música y lo publicamos en las plataformas digitales a finales del año pasado Hay dos videos, hay un video que se llama Viajes que fue rodado en la sandanza de la grabación del disco tiene mucha imagen de ruta, mucha imagen de espacios, lugares naturales de la provincia En el video retorcido lo grabaron los chicos de Cactus Film y yo hice algunos pequeños aportes del guion Lo mío también es muy amateur, así que para mí fue una experiencia linda en lo que hace al aprendizaje por ahí en un contexto más profesional así que sí, estuvo muy interesante El disco tiene mucho que ver con una cultura que no tiene tanto que ver con la cultura local sino que es más afín a la cultura rioplatense ya que tiene géneros como la Mura o el Candombe que no son propios de esta región y sin embargo estamos muy agradecidos porque la gente lo ha recibido con mucho gusto esta propuesta así que también tiene un condimento especial para nosotros traer música que no es bien local y sin embargo que la gente le ponga onda El disco está en las plataformas digitales Spotify, iTunes, bueno, están en Youtube, están circulando los videos pueden también seguirnos por la fanpage, por mi fanpage también por Instagram, están circulando